Tiene la palabra el diputado Iván Flores. Señor Presidente, por su intermedio quiero solicitar oficio al señor Ministro de Obras Públicas, al Director Nacional de Vialidad, al Intendente de la Región de los Ríos y con copia a los alcaldes de Mariquina, Valdivia y Corral. Y esto tiene que ver con el acceso hacia el norte y hacia la Ruta 5 por el sur, también de la ciudad de Valdivia y todo el sector costero. Desde hace 5 o 6 años la comunidad de los Ríos ha hecho un gran movimiento ciudadano, en primer lugar para compensar la segregación que provocó la construcción de la Ruta 5 respecto de la costa. Se convirtió en un ramal, en un desvío, que dicho sea de paso está mal iluminado, mal indicado, teniendo tanto que mostrar. Lo segundo es resolver una situación de congestión vehicular y de alto riesgo que representa hoy día el alto flujo vehicular que accede hacia la costa y hacia las ciudades de Valdivia y Corral. Bueno, hace aproximadamente un año el Ministerio de Obras Públicas comprometió un estudio del cual la ciudadanía necesita alguna información para echar por tierra o confirmar o lo que fuere algunos rumores que ya comienzan a circular respecto a la alternativa, los peajes que van a ser en la Ruta 5, que se le va a cargar más a la gente. Todo eso le hace daño al proyecto y al compromiso del Ministro. Por lo tanto, aunque sabemos que no han terminado los estudios y ha pasado un tiempo prudente, creo que es bueno y es tiempo que el Ministerio de Obras Públicas aclare estos rumores, despeje dudas. Y lo más importante, terminemos este estudio y comencemos el proceso de búsqueda de presupuesto y por lo tanto de aquellas obras que son necesarias.